Buenos días, este es el local del Iberquerí 89, 88, Panamericana Sur. Vamos a mostrar las diferentes áreas del local. Este es el área de juegos, el exterior del local. La Vida de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. vamos a ingresar al salón principal ordenado limpio vamos a ingresar al salón vamos a ingresar al salón estamos entrando a la zona de cocina vamos a ingresar al salón vamos a pasar a la zona de panadería una maquinaria adecuada vamos a ingresar al salón Son las verduras, son el lavado. 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 Son las verduras, son el lavado.